Si en la incidencia acumulada a los 14 días que publica el Ministerio de Sanidad como comunidad autónoma llegamos a los 250 casos por cada 100.000 habitantes tendremos preparado un decreto del presidente de la Junta de Extremadura que anulará el plan de Navidad que teníamos previsto en la comunidad autónoma y volveremos a nivel de riesgo 3 en toda la comunidad autónoma. Es decir, esto significa que decaerán las medidas de flexibilización de la reducción de la movilidad nocturna que volverá a pasar a las 12 de la noche sin excepciones de días. En segundo lugar, que como máximo se podrán reunir 6 personas en ningún caso más de 6 personas, bajo ningún concepto más de 6 personas y en tercer lugar, el régimen de visitas y el régimen de vacaciones terapéuticas a los residentes de las residencias que no queremos castigar y apelamos a la responsabilidad de la sociedad se tendrán que hacer de una forma muchísimo más segura y con una restricción en el número de visitas como estaba planteado en el plan de visitas de la Navidad. Gracias. Gracias.